Y Buenaventura y sus playas recibieron a cientos de visitantes en Semana Santa, reactivando el turismo en todo el Pacífico Valle Caucano. La meta de 60 mil turistas en Buenaventura y las playas del Pacífico Valle Caucano se cumplió. Este era el número de visitantes esperado en la época de la Semana Mayor. Aquí en lo que tiene que ver con el puerto, se instalaron los dispositivos correspondientes en el muelle turístico. En el terminal de transportes y en el aeropuerto, de manera tal que se puedan recibir a los turistas y a los visitantes de manera cordial, con toda la información correspondiente para que su estadía en Buenaventura sea la más grata. Vamos a seguir trabajando muy fuerte para que el turismo se fortalezca, porque turismo es paz, turismo es alegría, turismo es amor y reconciliación. Turismo es contacto del ser humano con la naturaleza y Buenaventura tiene mucho para ofrecer. Las autoridades reportaron total normalidad en los actos religiosos y las playas que estuvieron abarrotadas de visitantes. El balance de Semana Santa para la autoridad marítima es un balance positivo, puesto que primero se cumplió con todo el esquema de seguridad que se había propuesto. Tuvimos personal en el muelle turístico de Buenaventura, en las playas de Juanchaco, La Bocana y como segunda medida no se presentó ningún accidente o ningún hecho que atentara contra la seguridad integral marítima. Esta semana también se cumplió el Festival de la Marimba Santa en San Cipriano, lo que permitió que los turistas no solo disfrutaran de las playas, sino también de la música folclórica del Pacífico.